Yo valoro que me enteré que eras la nieta de Mariano Mores, o sea, los 3-4 años de que trabajabas en la tele. Digo porque ahora puedo decir que cuando vos tenías 15 yo tenía 19, pero en esa época no se sabía, o por lo menos vos no lo habías mencionado, ni siquiera internamente, en una gente de gente podría haberlo sabido. No, no sabe el apellido de mi abuelo, no, qué sé yo, era como que siempre, viste esa cosa del complejo de querer hacer tu camino propio y... ¿Y cuándo te diste cuenta que había un camino propio? ¿Con Luis Miguel y el video? No, eso fue una casualidad tremenda, es un misterio que yo haya quedado elegida. Me acuerdo cuando llegó la del casting ese, porque yo tenía buena relación con las chicas que laburaban ahí, y quedaba elegida Betino Connell, Vicky Dapiche, y Mariana Fabiani. Sí, y yo estaba hecho un lechón en ese momento. ¿Lechón? Sí, lechón, entonces el que era en ese momento el director de la encuesta, me decían que tienes que adelgazar. ¿Habían usado imágenes de archivo para el casting? Claro, habían usado unas imágenes que yo estaba, por lo menos no sé, lechón, yo soy chiquitita, entonces cuatro kilos en mí eran, estaba distinta. Te había hecho un casting en bikini, y no estabas igual. No estaba igual, y digo, mirá, qué sé yo, yo no sé cómo adelgazar cuáles son las chicas. No sé dónde andará, le mando un beso a Rodríguez de andar por ahí, y era Rodríguez. ¿Es que era Rodríguez? Ah, sí, ah, no, vos te respetés, ah, no, yo me respetés que era Rodríguez de encuesta. Este, Luis Miguel también, no, pero era un buen momento el Luis Miguel ese, ¿eh? Sí, sí, después vino, este, de hecho yo me acuerdo que fui con todos los prejuicios de que no me gustaba, y que se yo, y cuando lo vi dije, ah, no, un chico buen mozo. Mirá, te pareció buen mozo. Sí, 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 era, era. Estábamos a hacer el final de la historia igual. Tengo que decir que no. Es un chico buen mozo, no, no, no. Este, bueno, entonces me mandaron a adelgazar y no, y no, y había una escena, por ejemplo, que está en el video, cuando arranca el video, hay un plano muy corto de un esternón femenino, en donde cae una gota, ¿no? Esternón, ubicas el huequito que se hace. Sí, que lo tiene muy desarrollado Caterine Fulop, por ejemplo. Bueno, ahí está, perfecto. Entonces, te tiraban una gota, vos acostada, tiraban una, era mi esternón, me ponen a mí en esa escena que no se me veía la cara, solo el esternón. Era un par de gomas, dígalo. No, 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 era el esternón, no las gomas, plano corto al esternón, ¿eh? Y se tiraba una gota y en ese, esa, en esa canaleta que se genera, no suena mal, caía la gota, ¿no? Y yo estaba gorda, entonces acostada. Pero no bajaste para ir al video. No, no llegué a bajar, estaba divina, estaba linda, rozagante. Sí, era su menina. Entonces me tiraban la gota y como, claro, tenía panza, la gota no bajaba, volvía, ¿entendés? Estaba acostada. Acostada. Y la gota no cae. No, no caía. Entonces dije, no, no, saquenla esta, a ver, trae la gota. Traeme la cerquita, traeme la cerquita. La pusieron a Vicky. La pusieron a Victoria. Bueno, y quedé en todas las escenas que había que reírse, obviamente. Y todas las de sonrisa. Pero cuenta la leyenda que Luismi te pareció muy buen mozo en el primer momento, pero que en el saldo final del viaje no fue tan positivo para el astro mexicano. Te lo escuché decir a vos. No, no, yo nunca te dije con esas palabras, no hubo ninguna proposición de nada. Pero me paso respondiendo esa pregunta. No, 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 no te lo iba a preguntar porque sabía que para nada. No, no, no. Pero sí tenía... Te escuché a vos diciendo una vez en un arranque de programa... Bueno, sí, pero no. Que el señor era como que no... Es idérico, Luis Miguel es así, es... Pero no, no. Está acostumbrado que viene acá y se pelean por ver cuál se me está en la habitación. Me imagino que descartaba que estas tres se van a quedar adormen conmigo. Y las chicas, capaz que todas creen que es una onda en serio. Yo en ningún momento tomé como una proposición ni nada. No, 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 no había lo más mínimo. No, no, no. No te iba a preguntar si había una proposición, sino hasta no había un punto en el que no te había caído del todo bien. Tenía esa sensación. Sí, es... A ver, es Luis Miguel, ¿viste? Si lo mirás en el contexto de Luis Miguel, es Luis Miguel, tiene esa soberbia de la estrella. Por un lado vos te vas a meter a su mundo, ¿no? Y a ver una cosa que a vos te sirve y todo. Pero... No, es agradable. La verdad que fue agradable. Sí tenía esa cosita de la estrella, de agrandadito, de... Vivo. Sí, vivo total. Pero bueno, qué sé yo, era su mundo. No esperaba otra cosa, ¿no? Es que me decepcionó. Tampoco esperaba un tipo humilde. No sé, después, por ejemplo, con los años tuve el gusto de conocer a Chayanne. Vamos a suponer que en su momento era como... Todas las personas que lo conocían me hablaron bien. Claro, es otra cosa. Es sencillo. Claro. Pero no, Luis Miguel está rodeado de toda una cantidad de gente que también hace que el acceso a él es muy difícil, ¿viste? Entonces, el tipo está puesto ahí arriba. Mirá, qué importante ha sido en tu carrera que seguís mencionando este tema. Te das cuenta, increíble. Yo me acuerdo, patente, aquel momento y el regreso, que era un cambio enorme, ¿no? De estar ahí haciendo los castes y nada, de golpe, un nombre que sonaba. No, no, con mucha prensa. La verdad que fue un muy buen momento de él. Entonces, era como las tres argentinas que habían ido. A mí no me gustaba ese lugar porque sentía... Hoy pienso, ¿no? ¿Quiénes serían? Y cómo se me vería a mí en aquel momento. Yo modelo no era, ¿viste? Siempre fui bajita. Era como... Pero tú hacías comerciales de tele y la... Sí, pero yo sabía que el camino que yo quería recorrer era otro. Yo quería ser actriz dramática. ¿Y dónde quedó la actriz dramática? Ah, no, cualquier ropero. No, sos actriz.